Presiento que me va a suceder lo que tanto he temido Presiento que te voy a querer como a nadie querido Y en todo presiento tu amor Presiento que contigo tendré lo que tanto he anhelado Presiento que por ti alcanzaré todo lo que he soñado Y río, y lloro, y siento que ya te hago Y siento en mi gozo, y todo lo veo hermoso Presiento que me va a suceder lo que tanto he temido Presiento que te voy a querer como a nadie querido Y ríes y lloras, y sientes que ya me adoras Y sueñas y gozas Y pides más de estas cosas La 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 La, 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 la...